La Policía Nacional ha encontrado muerto con un disparo en el pecho al hombre que se había trincherado armado en una habitación de su vivienda de Alacuas, en Valencia. El hombre, tras discutir con su mujer, se ha cerrado con dos armas cortas en una de las habitaciones de la vivienda, situada en la calle Federico García Lorca. El alcalde del municipio, Toni Saura, nos ha explicado cómo han ocurrido los hechos. Sobre la UNA hemos recibido un aviso de que había una pequeña discusión familiar y el hombre tenía armas y que se había llegado incluso a escuchar una detonación. Los primeros que se han personado ha sido la policía local de Alacuas, ha subido y ha podido desalojar a la mujer y a los dos hijos sin ningún tipo de peligro y ya la persona se había quedado encerrada en una de las habitaciones. A partir de ahí los geos de la Policía Nacional se han hecho cargo de la situación. Cuando han entrado en la vivienda se han encontrado con que el hombre se había disparado un tiro en el pecho y había muerto en el acto. El fallecido no tenía denuncias por malos tratos ni antecedentes policiales. La mujer y los dos hijos menores del hombre no sufrieron ningún tipo de daño.